Arcoma Televisión, Más Comunidad Arley Cáceres Ramírez, donde dice así Proyecto de concesión para la prestación del servicio de alumbrado público en el municipio de Málaga, Santander Convocatoria, reunión de socialización La Administración Municipal de Málaga, representada legalmente por su alcalde municipal, Freddy Arley Cáceres Ramírez Acompañado de su Consejo de Gobierno, invita a los honorables concejales del municipio A los integrantes del Consejo Territorial de Planeación Y a todos los habitantes del municipio de Málaga, Santander A asistir a la reunión de socialización del proyecto de concesión Para contratar administrativamente la prestación integral del servicio de alumbrado público Su modernización, operación, mantenimiento, administración y expansión de la infraestructura Del servicio en el municipio de Málaga, Santander Y el respectivo proceso de supervisión, control, evaluación y seguimiento a través de la interventoría Con esta reunión de socialización se acata lo considerado por la Comisión de Presupuestos del Honorable Consejo Municipal Y se asegura el debido y oportuno ejercicio del derecho a la participación ciudadana En los proyectos de importancia estratégica que adelanta el municipio de Málaga La comunidad malagueña conocerá el alcance del proyecto y sus beneficios Así como la justificación y motivación de la necesidad y conveniencia del mismo Día, viernes 17 de marzo del 2017 Lugar, auditorio, colegio El Rosario, municipio de Málaga Hora, 3 pm Cordialmente, Freddy Arley Cáceres Ramírez, alcalde municipal Pues recibimos con muchísima admiración otra vez esta convocatoria Porque recordemos que este es un bastante proyecto debatido y polémico en los diferentes medios de comunicación Y por supuesto en la ciudadanía de Málaga Porque no estamos de acuerdo con esta concesión No podemos seguir entregando todos los beneficios que trae administrar nosotros mismos el alumbrado público Es así como la gente, yo invito a toda la querida comunidad de Málaga A los señores de la Junta de Acción Comunal A todos y cada uno de quienes vivimos en esta bonita ciudad Para que nos manifestemos También que sea este el espacio para manifestarle al señor alcalde Freddy Arley Cáceres Que por supuesto, él nos invita a una socialización Pero que también tengamos y nos dé permiso a los que estamos en contra de este proyecto Para exponer nuestros motivos y exponer la tesis que tenemos frente a este proyecto Porque de nada serviría que nos inviten a una socialización Donde solamente vamos a equiparar la postura del sí o sí de esta concesión Y por otro lado, los que estamos en desacuerdo cuando nos vamos a manifestar Entonces sí es bueno que hagamos el paralelo, el versus de Porque no podemos seguir solamente ir a escuchar a las personalidades que van a defender a toda costa Y bajo cualquier orden de que se haga la concesión Y nosotros que estamos en total desacuerdo Y que vemos inviable, que vemos una decisión nefasta para el pueblo de Málaga El paralelo de que nosotros allí hagamos Entonces realmente la invitación para toda la gente, de verdad Nosotros no podemos seguir dejando en manos de otros las decisiones que nos competen a todos Así que cordialmente invitados No solamente para ir a escuchar las bondades del proyecto Sino para ir a colocar en el escenario y en el debate Los argumentos, la justificación del por qué no es viable Desde ningún punto de vista que se haga esta concesión en el municipio de Málaga Bueno, concejala, pero usted cree que la postura de la administración municipal Está muy arraigada en que tiene que ser el sí por la concesión O de pronto es que se van a buscar otras alternativas Yo considero desde muy respetuosamente y objetivamente pensando Que esta es una decisión casi que tomada Yo me atrevo a asegurar con todo respeto que se merecen las entidades Y por supuesto el asesor jurídico y desde luego encabezada por el señor alcalde municipal De que él tiene que tomar sí o sí la opinión del pueblo Yo siempre he dicho, el pueblo es el que manda Yo siempre lo he recalcado en todos mis debates El pueblo somos todos nosotros Independientemente de que él sea el administrador de nuestros recursos De que él sea el administrador solamente pasajero, ¿no? Entonces no podemos permitir que nos vayan a empeñar por 30 años O sea, es que son 30 años malagueños Es muchísimo tiempo ¿Dónde están entonces todos los que estamos en descontento? Es aquí donde nos tenemos que manifestar Con altura, desde luego con respeto y con argumentos Porque esto no se trata de ir a decir no porque no o sí porque sí Sino de decir sí por tal cosa Y desde luego los que estamos en desacuerdo Decir no porque definitivamente Nosotros ya hemos equiparado el mismo estudio Que nos pasaron el 16 de marzo A esta institución del consejo Donde vemos inviable este proyecto Porque definitivamente los ingresos que deja de recibir el municipio Son bastantes Ahora, aquí hay una desinformación Porque recordemos que en días anteriores El señor alcalde manifestaba Que iba a ser bajo la figura jurídica De una fiducia Entonces, o sea Aquí hay que mirar muchos paralelos Bueno, explicarle al pueblo Que es una fiducia ¿Sí? Tener presente todos esos términos técnicos Porque es que nosotros no podemos ir a utilizar un lenguaje Donde muchos no lo entienden Donde otros están todavía con la duda Y donde solamente va a estar la postura de un sí Cuando por otra parte no se le ha dado también En esta socialización Yo sí nuevamente hago la invitación Para que el señor alcalde me permita presentar la tesis De por qué no se puede celebrar la concesión del alumbrado público ¿Cuántos concejales están en contra de este proyecto? La verdad que yo hablo particularmente por Diana Carrero Porque me atrevería a decir que hay más concejales Que desde luego apoyan el no Pero me imagino que habrán otros que apoyarán el sí En este momento hablo en particular por la concejal Diana Carrero Mi querido periodista Porque no podemos ir a defender a otros Porque ahorita no sé ellos por qué todavía no se han manifestado Yo sí realmente desde que recibí este comunicado La primera decisión es darle a conocer al pueblo Porque no es posible que ahorita que estamos entre comillas calmados Entonces nos vuelvan a sorprender con esta nefasta decisión Mi postura es no Mi postura es no Y si el señor alcalde me permite Me da el espacio Y le pido por favor que me dé el espacio Para exponer la tesis de por qué no Conocerán más a fondo mis posturas Porque es un tema que lo he venido tratando con diferentes asesores Y que desde ningún punto de vista es viable para la comunidad más Cuando hablamos de 30 años Es en el 2046 que terminaríamos de ser nosotros empeñados Porque esto es un empeño por muchísimo tiempo Y seamos lógicos Un negocio cuando no es viable No se toma Concejala, se dice, se comenta Que hay intereses económicos, personales detrás de esta concesión ¿Usted conoce algo acerca de esto? Presuntamente he oído decir que hay intereses de por medio Y es lamentable que uno deposite la confianza en alguien Para que le pague de esta manera Y para que voltee los papeles Cuando somos nosotros los malagueños Y los que no lo somos Los que consideramos que somos malagueños Porque aquí hemos triunfado Y porque aquí seguiremos triunfando Y porque en Málaga no podemos entregar lo que nos corresponde Eso es totalmente inadmisible Eso es desde todos los puntos de vista reprochable No podemos permitir que aquí hagan con nosotros Lo que los demás personalidades crean que es conveniente Y que al pueblo jamás se le tome la participación y la opinión Que es lo más importante Muchas gracias a ustedes Yo de verdad que agradecida con los medios de comunicación Que siempre están prestos para escucharnos Para dar esa voz de protesta Y por supuesto yo entiendo que su objetividad Es también entrevistar a la contraparte Pero Diana Carrero, queridos malagueños Sepan que está en total desacuerdo con este proyecto Porque es inviable e irreprochable Y no podemos permitir que nos sigan arrancando Y arrebatando nuestros ingresos Arcoma Televisión Más Comunidad